Llegó la temporada de sembrinas y se incrementa el uso de pólvora y pirotecnia, poniendo en peligro la integridad física tanto de niños, adultos e incluso animales. Debido al mal uso de los juegos pirotécnicos, los casos de incendios, quemaduras y lesión, han aumentado año con año por la falta de conocimiento de cómo maniobrarlo. Existen diferentes tipos de artefactos pirotécnicos, algunos son más llamativos para las personas y su detonación puede causar daños irreversibles. Las famosas garras son muy comerciales por su detonación. La gente lo que quiere es escuchar ruido, escuchar la destrucción, incluso a veces. No es bueno interactuar con esto con una persona, que se lo arreglemos al cuerpo, también la podemos lesionar, la podemos quemar. Es importante el uso adecuado y controlado para la prevención de accidentes que se pueden ocasionar por la mala manipulación, evitando dejar una huella imborrable. Está perjudicando también a los niños, a los adultos de la tercera edad, también entran en crisis nerviosas, escuchan muchas detonaciones. Y por qué no decirlo también, nuestros animalitos, nuestros perritos, el que está en casa, igual los perritos pues se ponen nerviosos, pues sufren crisis nerviosas. Por eso es importante, en esta temporada de Navidad, en casa, si vamos a dejar a nuestros animalitos resguardados, es importante también que si le podemos poner una música, más o menos un poquito con volumen, para que el perro no se ponga estresante. Entonces por eso lo hacemos, este hincapié a la ciudadanía, para que tome todas las medidas preventivas. No queremos lamentar vidas humanas, no. Porque queremos que pasen una Navidad feliz con la familia y no se lo pasen en un hospital. Con imágenes de Christopher Canted, para Alerta Chiapas, Efren Saldana.